hola hola cómo están espero que se encuentren muy muy bien les doy la bienvenida a un nuevo vídeo espero que hayan tenido un fin de año maravilloso rodeado de todas las personas que ustedes quieren y que les quieren a ustedes y espero que el próximo año les llegue cargado de bendiciones les deseo que tengan mucha salud y vida que todos sus sueños y todas las metas que tengan por cumplir sea en una realidad bueno iniciamos por la cocina como siempre ya saben que siempre inicio los oficios es por la cocina entonces vamos a lavar los trastes voy a lavar también el escurridor le pego pues casi siempre le estoy pegando una jugadita cuando va a iniciar la lavada de trastes de la mañana durante todo el día pues estoy escurriendo estoy poniendo los trastes ahí y los estoy acomodando pero realmente los lavo el escurridor solamente que por ahí una vez al día solamente una vez al día lo hago bueno cuéntenme ustedes qué tal pasaron su navidad cómo fueron sus celebraciones que hicieron para el fin de año que agüeros tienen realmente yo no tengo ningún agüero que hicimos no esperamos el feliz año nos dimos el abrazo el feliz año entre familia y amigos pero no tengo así como como agüeros no no tengo así como agüeros no Gracias por ver el video Terminando la cocina ya seguimos con la alcoba Lo que vamos a hacer es pues tendir la cama, sacudir, pegar una trapeadita Recoger pues el reloj que hay, que por ahí está la plancha Porque estuve planchando una camisa, tenía por ahí para planchar Y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo pues en la alcoba Música Música Bueno aquí ya sacudiendo pues el televisor Y el caboncito donde va el televisor Le eché una mezcla de fabuloso y agua Con eso es que estoy sacudiendo Música 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 Bueno y aquí yo ya me he pasado al alcoba de las niñas Ellas ya recogieron su cama, recogieron su reblujo Sacudieron, yo solamente me voy a encargar del piso O les voy a pues a barrer y a trapear Cierto que yo normalmente, ustedes saben que yo barro es con la trapera Para no generar tanto polvo Música 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 Bueno aquí yo ya trapeé la cocina Ya continuo con la trapeada de la sala Para ya pegarle una sacudita a los muebles, a la mesa del televisor Y ya ponerme a organizar un poco el almuerzo Música 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 Ya acá me paso a sacudir la mesa del televisor, los muebles Porque siempre, siempre, siempre hay polvo Por lo que las escalas están más rústicas El piso normalmente de la sala Es rústico, sí, pero no suelta tanto polvo Está más asentadito, tiene un pequeño esmalte En cambio las escalas y las alcobas son demasiado rústicas Y ahí sí hay demasiado polvo Entonces siempre, todos los días, todos los días hay que pasarle el trapito Y hasta a veces por la tarde hay que pasarle otra vez el trapito Porque ya hay polvo, ya se puede escribir en las mesas Bueno y después de tener la limpieza de la casa ya lista Lo que me paso a hacer es el almuerzo Bueno a hacer no, a terminarlo de organizar Porque ya tengo los frijoles listos, pitados Yo los puse a pitar desde temprano Les eché un verde, un plátano verde Y les eché unas zanahorias también Entonces aquí lo que yo me pongo a hacer es un guiso o hogado de tomate y cebolla También le estuve poniendo cilantro Y un poquito de panela raspada A veces le echo salsa de tomate Pero en esta ocasión no le eché salsa de tomate Sino un poquito de panela raspada Entonces ya yo hago pues este guiso Y cuando está lo pongo en la licuadora con las zanahorias Y un poquito de caldo pues de los frijoles Bueno yo aquí lo que pongo es el sartén con el aceite a calentar Para fritar las salchichas Que le voy a echar a los frijoles las salchichas picadas Y también voy a estar fritando unas pajadas de plátano maduro Y una carne Y también voy a estar fritando las zanahorias Y también voy a estar fritando las zanahorias Y también voy a estar fritando las zanahorias Gracias por ver el video. Bueno y por aquí ya estoy haciendo el jugo para la sobremesa, estoy haciendo un juguito de tomate de árbol, a mi me encanta, a las niñas algunas de ellas casi no les gusta porque pica, pero a mi si me gusta mucho ese jugo, será por lo ácido, todo lo ácido me encanta. Bueno yo por aquí les voy a estar dejando el final del video, les voy a pedir una disculpa que no les pude grabar como quedó el almuerzo, quedó delicioso sí, pero no les pude mostrar imágenes de ello porque estuvo llegando mi hermanita que hace mucho mucho tiempo no veía aproximadamente un año y medio, dos años que no la veía ni a ella ni a mi sobrinito, entonces pues se nos pasó el tiempo, espero me disculpen. Entonces yo por aquí ya les voy a estar dejando el video, espero que les haya gustado, muchas gracias por acompañarme hasta el final, ya saben me pueden dar una manito arriba y no olviden suscribirse, que eso para mi es de vital ayuda. Entonces no siento más, Dios me las bendiga, cuídense mucho y hasta un próximo video. Chaito.